A Baron, el equipo azul A ver si el Rengar puede robar el Baron aquí, pero no sé si lo va a poder hacer Oh, el Brab, el Brab lo robó ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando en esta partida de Browser? O en la media pelea, Kalista ahí matando Y si me va a golpear, triple de Kalista No ¿Dónde está la peta, Kill? Oh, el Pipefocal le robó la cuadra Kill Mira, vamos a volver El Brab ¿Dónde está el Brab? ¿Dónde está ese pelado que tira de hielo, conchetumadre? Aquí está el Brab, Nico Hierro aquí, listo Para robar el Baron Ahí guardó el Baron Ahí las leones limpiando el Baron Nico Hierro usando su ulti para robarlo Mira Mira Lo robó No sé cómo lo hago ¿Cómo lo hace? Creo que tenemos una nueva leyenda Para robar el brazo, Juan Nico Hierro Después que robó el Baron Se tira con el ulti de Kalista Encima de Reapers Jr. Killernam usando su ulti Para J.P.Dude J.P.Dude matando Morgana No, usando sus sueños Morgana Ahora flasheando Fuera del ulti de Luis Felipe J.P.Dude se escapó Y ahora va a matar Morgana Y buscando sacar doble Matando a Shevano ahora Buscando el triple ahora Matando a Reapers Y ahora buscando la Cuadra Pero PipeFocus dijo ¿Sabe qué? Voy a farmear a este loco Y voy a sacar el kill J.P.Dude Podía sacar Cuadra Y quizás una Penta Pero No pasó ¡Caia!